Hola hoy vamos a ver cómo difuminar bordes. Dentro del programa abrimos nuestra imagen a trabajar. En la parte superior izquierda tenemos varios menús. Nos vamos al menú archivo y presionamos en abrir. Se nos abrirá la imagen con la ventana capas. Si no la tienen activada nos vamos al menú ventana y la activamos. Vamos a seleccionar la herramienta Marco Rectangular. Vamos a crear un rectángulo sobre nuestra imagen. Hecha la selección hacemos clic en seleccionar y aplicar máscara. Para difuminar bordes nos vamos a la opción desvanecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!